Amarle a Batista, amarle a Mayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres. Ella no me amarra a mí, porque no me da la gana, pero le tiro, le tiro la parangana, y le doy con el guapacha. Amarle a Batista, amarle a Mayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres. Yo no soy como Julia, ni tampoco como Andrés, la negra a mí no me amarra, porque yo tengo mi H. Amarle a Batista, amarle a Mayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres. Me tienes acorralar, con esa boca de bongo, dame un besito, mi Amalia, que te doy mi corazón. Amarle a Batista, amarle a Mayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres. Amarle a Batista, amarle a Mayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres. Amarle a Mayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres. La locura está en la locura, que tiene esa negra, que amarra a los hombres. Me la llevo a la cabeza, y es que no puedo con ella. Amarle a Batista, amarle a Mayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres. Amarle a Mayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres. Amarle a Mayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres. Amarle a Mayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres. Amarle a Batista, amarle a Mayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres. Amarle a Mayombe, que tiene esa negra, que amarra a los hombres.